¿Qué es el día 1B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo? ¿Qué es el día 2B del EPT de San Remo?